Madre mía, como está esto de rico, no como suena, uuuu Mi nombre es Chabela y es Caramelo y estamos en Reimsich Amigos, he tenido que venirme literalmente a una casual porque me ha craseado lentamente casi dos cuatro veces, vale Mientras estaba jugando, no puedo ni siquiera jugar, no me ha tiempo ni elegir personaje Esperemos que esto no me ocurra ahora, igualmente voy a comentar absolutamente todo lo que he comentado ya en el vídeo anterior Pero claro, como no lo habéis visto porque se me ha craseado, pues, zambomba, vale Vamos a coger mismamente a este tío, no, a este no, a otro más A este me gusta más Amigos, veis el nombre de esta cuenta llamada Permadeath con este logo de Anubis Amigos, esta va a ser la cuenta de la nueva serie que voy a comenzar el lunes o el martes de esta semana que entra, vale Para los que ya sepan de esto, porque lo he comentado por Twitter y hace un par de vídeos y tal, lo comenté también Una serie en la que vamos a jugar Ranked, vamos a jugar Ranked No sé, uff, me sabes que se ha craseado tú Vamos a jugar Ranked con esta cuenta y con un reto bastante complicado, bastante interesante Y es que cada personaje que muera en una ronda no podrá volver a ser jugado más, vale Es decir, tenemos un total de 71 operadores creo que tenemos, creo que sí, 71 es 32, no recuerdo exactamente Y cada vez que un operador muera en una ronda, ese operador ya no podrá volver a jugarse Lo malo, obviamente, si me he puesto a calcular, vale, vamos a perder un total de nuevos operadores por cada partida, vale O sea, un máximo de nuevos operadores por partida, si eso es así voy a jugar directamente solamente 7 partidas Por tanto voy a poner reglas, vale No, vale Como no quiero que la serie dure tan poco voy a poner reglas como por ejemplo Eh, bueno amigo Cada vez que pasemos de rango voy a poder reanimar a dos personas, vale Es decir, de cobre 5, de cobre 4 voy a poder reanimar a dos operadores Más que nada porque es que si no al final va a durar muy poco la serie, vale Lo he dicho, más que nada porque si literalmente no puedo revivirme Eh, hacer las cuentas, vale O sea, si son rankers, vamos a poner que muero un mínimo de dos veces y un máximo de nueve, vale Porque al final podemos quedar 5-4 si guiamos empate tal tal, vale Igualmente, puedo perder entre dos y nueve operadores por partida ¿En cuántas partidas pierdo a todo, literalmente a todo el equipo de Rainbow? Es una barbaridad, eh Por eso lo he dicho, eh, voy a poner esas reglas de O si no lo he dicho, me podéis comentar también vosotros, está pensando y tal Y digo, vale, creo que dos personajes me pueden dar un poco de cabida, vale A que la serie dure, más que nada porque lo he dicho Quiero hacer, eh, esta serie al formato de Ranker Rock to Diamond En el sentido de que quiero que sean episodios de una hora, hora y media, dos horas, vale En las que voy a jugar rankers, al estilo mismamente de allí, vale Jugaré 3-4 partidas por vídeos y lo que salga pues salió, vale Tanto si pierdo como si gano pues lo voy a subir El reto o la meta es a ver a qué rango subo, vale Eso va a estar bastante interesante, a ver hasta qué rango soy capaz de llegar Ahora bien, en el momento que, caramelo, ¿qué pasa si tienes operadores en ataque Pero no tienes ningún operador en defensa? No podré jugar la ronda de defensa, ¿qué ocurre si no puedes jugar ni ataque ni defensa? Se acaba la serie, vale, pero no sé, creo que es algo bastante chulo Esta idea, como lo comenté, es una idea que está inspirada en la serie de jugando de la A a la Z de Necro, vale De League of Legends Y en la de Werly, vale, que más lo mismo, vale Jugando con cada un operador en cada partida Yo en este caso no uno por partida, sino uno por ronda Vale, más que nada porque si no serían 70 partidas de mínima Y no, quiero que sea algo más chulo, ¿sabes? Quiero que sea esto de Permadeath, creo que me ha gustado Pero es todo, ¿cuál es el nombre de la serie? Ranked Permadeath va a ser la serie, ¿vale? No sé, creo que puede ser algo chulo, gente Creo que lo disfrutéis, que os guste Madre mía, la verdad es que me metió No voy a decirlo porque hay niños delante, pero ¿Os acordáis esa imagen, vale? De unos señores así mirando por encima de un sofá Y justo en el medio una muchachita blanquita diciendo Madre mía, que me va a caer Llora esa niña blanquita, ¿vale? Llora esa Que me quería que me diga que estaba de izquierda ¿Es juego de migresivos? Sí, pero bueno ¿Puede haber hecho todo mucho mejor? Sí, pero bueno No sé, gente, ¿qué os parece la idea de la serie? A mí, personalmente, me mola mucho Y lo guapo de que pueda morir todos los personajes en una ronda Me hace tener que jugar de otra manera O sea, al principio voy a jugar con personajes que no me importan una mierda Al principio voy a jugar con un maldito Blackbeard Con personajes que digan Pues me sudo a los cojones que este tío muera O sea, en plan, bueno, pues ya estaría Luego tendré que jugar algo más, bueno, más normal Y luego ya cuando me queden pocos operadores Tendré que jugar con mucho más calma No sé ¿Cómo lo veis, gente? Yo lo veo bastante guay, ¿eh? Jugamos con una escopeta Casi tiempo que no juego con ellas Eso sí, al estar con esta cuenta Que es una cuenta Esta es la cuenta de Paco de Lucian Que bueno, podéis buscarla, ¿vale? Permadez, punto Nivel ciento y pico Operadores No ha sido rankeada, creo que en varias temporadas No sé qué me retiene, la verdad Así que, pues, a ver qué tal Pero es algo chulo Ya sabéis que siempre estoy innovando con el tema de las series Con nuevos de todo Porque así es esto de YouTube Tema absolutamente todo Pero bueno, ahí lo tenemos Por las caras No me voy a dejar poner esta justamente en esta posición Fuera uno No viene otro más Veníte, chaval Vamos a poner uno en esta posi Otro justamente acá Y este Póngale, chambomba Y nada, así más o menos me voy a obligar Como va a ser una serie diaria O al menos eso creo, ¿vale? O la hago cada dos días Plan lunes, miércoles y viernes No sé, puede también estar bien lunes, miércoles y viernes Así me da tiempo a mí a acabar la serie No, si tienes algún tipo de consejo Oye, caramelo, pues mira En lugar de hacer esto así O recomendación, ¿vale? Pues mira, lo puedes hacer de esta manera ¿Cómo voy a saber yo que operadores están muertos y vivos? En la sección esta de agentes Como ya sabéis, puedo ponerle Puedo ponerle Diferentes tarjetas Pues he comprado tarjetas Para nada, ¿vale? He comprado todas tarjetas Pero realmente no me vale para nada Voy a venir aquí Qué bueno, amigo Me he comprado tarjetas Pero luego no he utilizado Los personajes que tengan tarjetas azules Esos son los que están vivos Los que tengan tarjetas rojas Son los que están muertos, ¿vale? Así voy a saber Y vamos a saber todos en el momento Quienes son los operadores que morí Vale, no sé por qué estoy aquí Con este arma a tan corta distancia Pero bueno Lo voy a ir afuera Hay uno allí Es que ahora mismo no puedo Mira, si este tío va para arriba Voy yo con él Ok, bueno Nada, tremebundo ¿Cuándo me cargó ya uno? Ah, sí El que justamente venía desde atrás cortando ¿Tenemos un tío allí? Vale, tenemos un tío A ver, es una sofía Lo malo que... Está en la puerta Acabo de romper la puerta No suena, qué rico Qué rico suena, ¿eh? Está arriba todo, algo así Madre mía Cómo está esto de rico No, cómo suena Ah, qué guapo Como suena tú Esa escopeta Te lo digo Hace tiempo que no la utilizaba Le metí un silenciador a su prometer He dicho Uf, rico, ¿no? Qué ricote Vale, eso sí El rojo este No, vamos a ponerle un azulito Pero en esta cuenta Directamente he vendido Todo lo que podía vender Vale, o sea Tengo como 5.000 Algo de créditos Por tenerlo, la verdad Y he vendido Absolutamente Todo lo que tenía Como veis Mira, los que están en azul Vivos Los que vayan a estar en rojo Están muertos Así para cuando yo vaya a elegir un operador Y lo vea en rojo Digo, ah, no, vale Perdón, que este está muerto ¿Vale? Y ya es así No sé Creo que puede ser una idea Bastante guapa Ranked perma Death Una idea chula Lo he hecho Es una serie más o menos Bueno, sí Inspirada en la serie de Canecro Y la de Werly Son distintas series Que han hecho uno y otro Uno ha hecho jugando con operadores O con personajes de tipos de legend De la A a la Z ¿Vale? Hasta jugando desde A, de Anivia No sé qué Tal, así, tal Hasta la Z ¿Vale? Y otro simplemente ha jugado Una partida con cada uno de ellos ¿Vale? Jugando todos los roles Yo Ya lo haré en su momento ¿Vale? Creo que vamos a hacer Justamente esto ¿Vale? De hecho, mira Me acabo de Puedo hacer dos series En cada temporada O sea, podemos hacer La serie de Ranked perma Death Que esto va a ser Lo he dicho No sé cuántos capítulos serán Vamos a ver qué tal Y a ver qué rango llego Y también en la misma En la misma me puedo meter A hacer eso También en esta cuenta En plan Jugando todos los roles Una serie también de ese estilo ¿Sabes? No sé Pero ya Aquí nada Aquí No era necesario esa tercera Pero bueno Por si acaso Vale Tenemos a personas Quiero que os para allá Esta no es de abajo Eso no puede ser de abajo ¿Verdad? O sí No, eso no es de abajo No Está en fuera No me confundo Vale, sí El palito está dentro Vamos a marcar mis compas Para que se me caiga de aquí Yo es que ahora mismo Aquí no puedo hacer mucho más ¿Vale? Vale Mi pana Que ha empezado a Tres panes ¿Vale? Buena bandita No hay nadie aquí Vale Voy a posicionar Voy a poner muy cerca Más que nada Porque necesito Tener más distancias No te puedo hacer Refrag Vale Amigo Lo tienes Top stairs Ha ido de arriba No puedo poner mucho mal aquí Porque igual de arriba Me está cortando Tic tac Hay que entrar para atrás Ahora, en serio Ah, sigue entrando para atrás Hay un tío aquí Estoy sordo Estoy sordo, tío Mira aquí ¡Vamos, vamos! ¡Hija! ¡Toma! Como venían Aquí Como venían Pues nada No están por completo, tío ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Fan, bomba! Así es, mi gente Este era un vídeo Más que nada Para informar La verdad Tengo bastantes ganas Justamente de eso Y Permadeath Ah, bueno Otro error Que, o sea Un error que hay actualmente Es que aunque tú quedes primero Aparece otro, ¿vale? Como estáis viendo ¿Ves? Ha quedado Y yo Estoy en YouTube 2009 Ha quedado primero otra persona Y aparezco yo Pues porque soy muy bueno, ¿no? Vamos a dar a ser esto Por supuesto Vale A tres Pues a todos Mira, de hecho Os voy a mostrar Que me han baneado dos horas ¿Vale? Mira, ¿ves? Literalmente Porque se me ha clasado el juego Como Joder Pues de hecho Estaréis viendo justamente Ahora en pantalla y tal Se me ha clasado Como tres, cuatro veces Tío, qué barbaridad Vale, vamos a ir para atrás Me ha metido dos horas de baneo Intentando entrar Diez minutos aquí grabando Y diciendo Ah, pues tal Y nada, mira, ¿ves? Dos horas de baneito Pero bueno Esta va a ser la cuenta Si alguien sabe por qué Le he puesto este logo De Anubis Y no otro Como tal Que me diga ¿Vale? Perra en mater Bueno, en verdad Le he puesto este Porque no había otro Que me gustara más Que estuviera relacionado con la serie Porque al final Anubis Si no recuerdo mal Era este perro de la muerte ¿No? El que guardaba a los muertos El que llevaba Digamos a los muertos A que se hiciera justicia con ellos Hicieran ese juicio como tal Y de ahí pues iban Hacia el cielo divino ¿Vale? Hacia lo bonito Hacia tal O hacia la muerte Que ya estaba muerto Pero bueno Amigos Sin más, ¿no? Siguiente video Con más y mejor Lo he dicho Bueno, aquí lo veis Cinco mil cretos Tengo cien mil puntitos Tengo absolutamente todos los personajes Y lo que voy a hacer es Personajes azules Están vivos Personajes muertos Le pongo el rojo ¿Vale? Le pongo tal cual así ¿Vale? Por ejemplo aquí Hemos jugado Con Capitao Un ejemplo ¿Vale? Con Capitao Lo voy a poner aquí Hemos jugado con Capitao Y con Ela ¿Vale? Pues como Ela ha muerto ¿Sí? ¿No? ¿O sí? No sé Bueno, lo he dicho Como Ela ha muerto Lo pondría en rojo Y como Capitao también ha muerto Pues eso también en rojo Por eso personas Lo podrían utilizar más En fin, gente Nos vemos en el siguiente video Adiós Bye, bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Te veo